... aquí vamos a montar 6 hojas monitorizadas para poder utilizar el respirador Si la means-makers va a estar en un... bueno, que llamamos su tenisi si hacemos una observación yo es el momento en fin La mampara, ¿por dónde va? Sí, está ahí en el pecho, ¿sabes? Sí. Sí, está ahí en el pecho.